Frena de eso, noticias. Aquí hay saña y odio en esas críticas que usted dice, habrán periodistas serios y no lo estoy cuestionando, pero las líneas editoriales de las casas comerciales llamadas periódico, radio y televisión tienen una matriz de odio contra el Suntra, contra los pobres y contra los dirigentes del Suntra, por un lado. Por otro lado, la civilidad, el desarrollo que ha alcanzado las sociedades contemporáneas, nuestros días, entendieron que una forma de desahogo del descontento popular son las manifestaciones públicas y por eso están reguladas en constituciones, en leyes, en todo el mundo. Pero aquí hay una campaña perversa de decirle al pueblo que si sale a marchar, entonces es un acto troglodita de la caverna y crean toda esta campaña. Pues permítame decirle, querida periodista, que en la constitución política de la república dice que hay el derecho a la protesta y usted puede agarrar Francia, Inglaterra o cualquier país de Europa, Asia, Estados Unidos o América Latina y la población cuando sale a protestar sale a las calles. Porque obviamente es una forma de expresar el descontento de la población y cuando eso ocurre, a ciencia cierta puede crear algún nivel de incomodidad de los ciudadanos, es cierto. Pero eso, que estemos haciendo marcha y que permanentemente estén diciendo que lo que hay es cierre, es manipulación de la información. Y eso lo están haciendo las grandes cadenas de medios de comunicación y usted lo sabe. El artículo 38 de la constitución también dice que si hay afectaciones a terceros, hay que... ¿Usted conoce alguna autopista en las nubes para que la gente marche por ahí y no marche en las calles? Digo, yo estoy hablando de cosas racionales. El pueblo, todo el pueblo y su forma de expresión cierran las vías. Yo no veo esa misma pregunta cuando los políticos en concentración cierran las vías. Cuando los faranduleros el 9 de enero llamaron a cerrar las vías, no vi la misma campaña de odio. Porque solo fue un día, sino que se molestamos ya casi... Ah, es que está limitado el derecho. Dígame, si usted tiene una constitución distinta a la nuestra, díganoslo. Pero la constitución es clara. Tiene varias partes. Sin duda. Yo no tengo, yo no estoy desconociendo que tenga varias partes. Lo que estoy cuestionando es la campaña de odio. Eso es lo que yo estoy cuestionando. ¿Cuál es la propuesta del 60% durante los próximos cuatro años? Nótese que la propuesta es para negociar, porque esa es la otra gran campaña que han satanizado. Nosotros estamos negociando y hemos propuesto 15% por año. Y estamos esperando contrapropuestas. Pero cuando a ti te dicen 2 centavos por hora, 16 centavos por 8 horas de trabajo, eso no te alcanza ni para la hojalda. Y yo me pregunto, a propósito de ustedes que ejercen la digna profesión de periodista. Si podemos hacer investigación de esas que llaman periodismo investigativo y ver cuál es el costo de la vida y ver cuáles son los niveles de acumulación de riqueza y ver cómo se distribuye la riqueza. ¿Por qué eso no se lo informan al pueblo? ¿Por qué la campaña de satanización y de odio y no las cosas reales que llamen al debate, que llamen a la sociedad a un debate real? De cómo trabajamos, de cómo distribuimos, de cómo nos desarrollamos, de cómo se desarrolla el ser humano, de cómo hay mejor educación, salud, vivienda, trabajo digno, salarios dignos. Acabo de leer una nota de prensa de la presidenta del colegio de periodistas. Y decía la presidenta, en un momento dado, que además postié en redes sociales, que cuando se estaba debatiendo una ley para dignificar la profesión de periodista, hubieron periodistas que se plegaron a los dueños de los medios y rechazaron que se discutieran salarios dignos para los periodistas. Entonces los periodistas también tienen que organizarse, como tienen que organizarse los profesionales si se sienten mal retribuidos por sus patronos. Y exigir que se les pague dignamente. Pero no empezar con esta campaña de odio, que porque los obreros estamos pidiendo salarios de obreros dignos, conforme a lo que trabajamos y hacemos riqueza, entonces resulta ser que, ¿cómo se nos ocurre que vamos a cobrar como un ingeniero? ¿De dónde sacaron eso? ¿En qué lugar Suntra ha planteado que quiere cobrar como un ingeniero? Hemos exigido distribuir lo que trabajamos. Hemos exigido que conforme a esa riqueza salgan los salarios de los trabajadores. Entonces, dignamente el obrero de la construcción trabaja en este país. Déjeme decirle algo más. En el escándalo Lavallato, en el escándalo Blue Apple, en el escándalo Panama Papers, se calcula que hay 3 mil millones de dólares robados al erario público de los que pagamos impuestos en este país. Y la campaña de odio no se dirige hacia allá. Con esos 3 mil millones de dólares que todos son robados de la industria de la construcción, se pudieron haber pagado dos años de salario de todo el que trabaja en la industria de la construcción. ¿Y dónde está el periodismo investigativo diciendo, ven acá, y qué pasó con esto? Y todos sabemos que hay impunidad y todos sabemos que no van a regresar la plata. Me robé 100, regreso 20 y después me archivan el expediente. Y ahí tú no ves ningún cuestionamiento. Entonces yo estoy combatiendo la campaña de odio. Y lo estoy haciendo con vemencia, porque me parece que hay manipulación detrás de ella. Me parece claramente que hay perversidad, que hay una situación rastrera, que lo que le quieren transmitir al país es que todo el que lucha aquí es un desadaptado social. Es un desadaptado social. Frenadeso Noticias.